Las palabras que acabamos de escuchar podrían suscitarnos sentimientos de angustia. En realidad son un gran anuncio de esperanza. En efecto, si Jesús por una parte pareciera describir el estado de ánimo de quien ha visto la destrucción de Jerusalén y piensa que haya llegado el final, al mismo tiempo, Él anuncia algo extraordinario. Precisamente en la hora de la oscuridad y la desolación, precisamente en el momento en que todo parece derrumbarse, Dios viene. Dios se hace cercano. Dios nos reúne para salvarnos. Jesús nos invita a tener una mirada más aguda, a tener ojos capaces de leer desde adentro los acontecimientos de la historia para descubrir, para descubrir que incluso en las angustias de nuestro corazón y de nuestro tiempo hay una esperanza inquebrantable, una esperanza inquebrantable que brilla. Por eso, en esta Jornada Mundial de los Pobres, detengámonos precisamente en estas dos realidades, la angustia y la esperanza, realidades que siempre están combatiendo dentro de nuestro corazón. Primero, la angustia. Es un sentimiento extendido en nuestra época donde la comunicación social amplifica los problemas y las heridas, haciendo que el mundo sea más inseguro y el futuro más incierto. Asimismo, el Evangelio de hoy se abre con un escenario que proyecta en el cosmos la tribulación del pueblo y lo hace utilizando un lenguaje apocalíptico. El sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Si nuestra mirada se limita solo a la narración de los hechos, prevalecerá en nosotros la angustia. De hecho, también hoy vemos el sol oscurecerse y la luna apagarse. Vemos el hambre, la carestía que oprimen a muchos hermanos y hermanas que no tienen para comer. Vemos los horrores de la guerra, vemos las muertes inocentes. Y frente a esta realidad, corrimos el riesgo de hundirnos en el desánimo y dejar pasar inadvertida la presencia de Dios dentro del drama de la historia. De este modo, nos condenamos a la impotencia. Vemos como a nuestro alrededor crece la injusticia que provoca el dolor de los pobres. Sin embargo, nos dejamos llevar por la inercia de aquellos que por comodidad o por pereza piensan que el mundo es así y no hay nada que yo pueda hacer. Así, incluso la fe cristiana se reduce a una devoción pasiva que no incomoda a los poderes de este mundo y no produce ningún compromiso concreto en la caridad. Y mientras una parte del mundo está condenada a vivir en los actores marginales de la historia, al tiempo que crecen las desigualdades y la economía castiga a los más débiles, mientras la sociedad se consagra a la idolatría del dinero, sucede que los pobres, los excluidos, no pueden hacer otra cosa que continuar esperando, seguir esperando. Pero es aquí que Jesús, en medio de ese cuadro apocalíptico, enciende la esperanza. Nos abre completamente el horizonte, alargando nuestra mirada para que aprendamos a acoger, incluso en la precariedad y en el dolor del mundo, la presencia del amor de Dios que se hace cercano, que no nos abandona, que actúa para nuestra salvación. De hecho, precisamente cuando el sol se oscurece y la luna deja de brillar y las estrellas caen del cielo, dice el Evangelio, se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes lleno de poder y de gloria. Y Él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Y con estas palabras, Jesús está indicando principalmente su muerte, que acontecerá pronto. Sobre el Calvario, de hecho, el sol oscurecerá y las tinieblas descenderán al mundo. Pero precisamente en ese momento, el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes porque el poder de su resurrección destrozará las cadenas de la muerte, la vida eterna de Dios surgirá desde la oscuridad del sepulcro y un mundo nuevo nacerá de los escombros de una historia herida por el mal. Hermanos y hermanas, esta es la esperanza que Jesús nos quiere brindar y lo hace incluso a través de una bella imagen. Observen a la higuera, dice, porque cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Del mismo modo, también nosotros estamos llamados a leer las situaciones de nuestra historia terrena. Ahí donde parece haber solo injusticia, dolor y pobreza, justamente en ese momento dramático, el Señor se acerca, se acerca para liberarnos de la esclavitud y hacer que la vida resplandezca y se hace cercano con nuestra cercanía cristiana, con nuestra hermandad cristiana. No se trata de tirar una moneda en las manos de aquel que lo necesita. A los que dan limosna, yo les pregunto dos cosas. ¿Tú tocas las manos de las personas o le tiras las monedas sin tocarlas? ¿Lo miras a los ojos? ¿Miras a los ojos a la persona a la cual ayudas o miras hacia otro lado? Y somos nosotros, sus discípulos, quienes gracias al Espíritu Santo podemos sembrar esta esperanza en el mundo. Somos nosotros, los que podemos y debemos encender luces de justicia y de solidaridad mientras se expanden las sombras de un mundo cerrado. Es a nosotros, a los que su gracia nos hace brillar, es nuestra vida impregnada de compasión y de caridad la que se vuelve un signo de la presencia del Señor siempre cercano al sufrimiento de los pobres para sanar sus heridas y cambiar su suerte. Hermanos y hermanas, no lo olvidemos. La esperanza cristiana que ha llegado a su plenitud en Jesús y se realiza en su reino necesita de nosotros, necesita de nuestro compromiso, necesita de una fe que opere en la caridad, necesita de cristianos que no se hagan los desentendidos. Yo miraba una fotografía que hizo un fotógrafo de Roma. salían de un restaurante, una pareja adulta, casi anciana, en invierno. La señora bien abrigada con el tapado de piel, el señor también, y en la puerta había una señora pobre tirada en el piso que pedía limosna. y los dos miraban hacia otro lado. Esto pasa todos los días. Preguntémonos, yo miro hacia otro lado cuando veo la pobreza, la necesidad, el dolor de los demás. Un teólogo del novecento un teólogo del siglo veinte decía que la fe cristiana debe suscitar en nosotros una mística de ojos abiertos, no una espiritualidad que huye del mundo, sino por el contrario, una fe que abre los ojos frente al sufrimiento del mundo y frente a la infelicidad y la infelicidad de los pobres para ejercitar la misma compasión de Cristo. Yo siento la misma compasión del señor ante los pobres, ante aquellos que no tienen trabajo, que no tienen para comer, que están, que son los marginados de la sociedad y no tenemos que mirar, no tenemos que fijarnos solamente en los grandes problemas de la pobreza global, sino en lo poco que todos podemos hacer en lo cotidiano, con nuestro estilo de vida, con la atención, con el cuidado del ambiente en el que vivimos, con la búsqueda constante de la justicia, compartiendo nuestros bienes con los más pobres, comprometiéndonos social y políticamente para mejorar la realidad que nos rodea. Podría parecernos poca cosa, pero nuestro poco será como las primeras hojas que brotan de la higuera. Nuestro poco será una anticipación del verano que se acerca. Queridos, en esta jornada mundial de los pobres me gustaría recordar una advertencia del Cardenal Martini. Él dijo que debemos cuidarnos de pensar que primero está la iglesia ya consolidada en sí misma y luego los pobres de los que elegimos ocuparnos. En realidad, nos volvemos iglesia de Jesús en la medida en la cual servimos a los pobres porque sólo así la iglesia se vuelve ella misma. Es decir, la iglesia se vuelve casa abierta a todos, lugar de la compasión de Dios para la vida de cada hombre y lo digo a la iglesia, lo digo a los gobiernos de los estados, lo digo a las organizaciones internacionales, lo digo a cada uno y a todos, por favor, no nos olvidemos de los pobres.